está bien yo ayer comí tortilla de patata con cebolla que fue eso lamentable espectáculo y cene lo mismo para terminarla creo que nunca me he comido una tortilla de patata tan a disgusto porque mira mira que se refiere a que estará lo mejor haciendo dieta a tu mollo o con un dietista sabes con un dietista de eso que te dice pues hoy tienes que comer o pavo o pollo o un trocito de merluza y luego hay un día que es libre y que puedes comer lo que te dé la gana hasta cierto punto quiere decir no hace falta que te metas dos kilos de comida entre pecho y espalda porque entonces el resto de la semana no sirve para nada pero que exageradita no no yo sufrí porque me hicisteis cortar mucha cebolla y puso mucha cebolla me dijo cuánto pongo y yo ya está y no había puesto nada joder tomo yo te perdiste el lore del 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 stream de ayer no fue obligado no no quise yo no fue voluntario tomo yo vale me obligaron yo no quería estuve cortando cebolla en directo no estabas se me calentó la boquita exactamente exactamente this is real se me calentó el quino ha tirado un pal en algún sitio este señor y lo ha vuelto a recolgar claro lo que hace la gente es comer normal cosas poca cantidad y sano pero como he fallado eso si va en línea recta a mí me hicieron comer pizza con piña que te crees que a mí no me lo quieren hacer me dijeron que lo próximo la pizza con piña y yo sí claro cuando hagamos el extensible entonces comeré pizza con piña vale uno de los de las recompensas de por llegar a x sub será la yuki come pizza con piña claro que sí por supuesto pero porque me lo regalas loco no lo entiendo yo quiero probarlo a ver si es bueno o malo el señor de yuki a veces la la se la come y yo ahí veo un charquito que no me gusta pizza con piña na ni aunque me pagan en dólares pero y si te pagaran 50 dólares de rick por hacer el esfuerzo hombre por fin sabes x sub despejo x y me sale 20 x igual a 20 pisa con piña no que exactamente claro porque la piña suelta agua por eso yo veo el charquito ese y me da repelusilla trabajo creo en el sótano creo eh pero es que estas son al 70 por ciento oh mira que bien meterse en taquilla con una cazadora lo más inteligente del mundo a que sí no para este sacrificio no me presta para nada nunca digas nunca eh never say never never say never yo ayer pase por el aro eh nada no y me семengo me ha dado falta no 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 Mientras no tocan el jen Por mi nais Piensa que viene como zumo de piña incluido Comas y bebes a la vez Que asco Que asco Es que no me gusta ni la piña sueltita No me gusta ni la piña sueltita Osea imagínate sabes La piña en la pizza Osea no se Oigo a Sheryl Que sigue por aquí Supongo que ha sido Jake el que ha saltado por acá Supongo Me voy a revisar jens Estas viendo el mundial por la noche No Yo no tengo interés en torneos de Death by Daylight No, no va ni a ni a Galicar con los chistes malos Hombre a ver Todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión a través de chistes malos Acá al máximo no chorrea la pizza con piña A ver no es que chorree No chorrea Está reparando herido Que feo eso A mi es que no me gustan los zumos En general El de naranja El de naranja El de naranja Aquí ha subido Pensaba que había salido Uy no le he dado Me lo hace bien Este me lo hace bien Este me lo hace bien ¿Cuáles me han reparado aquel? Este generador digo Sí ¿Has comido palomitas aladas con acarameladas? Sí No soy yo muy de las dulces No me gustan demasiado Prefiero las de mantequilla A ver que nos estamos emocionando Y está feo eso Es lo que hay Primero se repara Y luego ya si eso se rescata Las prioridades Problemas que ese no lo he pateado Y no se está revirtiendo Hola Sheryl Mierda Ok Te vas a volver a meter en taquilla Por favor y gracias Ahora repararé en heridos Ya bueno Es lo que hay Lo que quiero es salvar Ese generador Que está muy reparado Este generador Que no le he podido patear antes Este quería salvar Yo me pongo igual Cuando me ciegan Con la mierda esa Me representas Eso que ha sido Un chungo Extraoficial Ah bueno Yo os quedo por hecho Que estaba Que estaba reparando Mala mía Le he visto tirarla No se para que Lo ha querido usar Pero ok Le he visto tirarla Y la he oído Ambas dos Uy Estás muerto Que guay Quedan dos Paunjen Si me doy prisa A lo mejor puedo Porque este no está tocado Y vendrán de reparar aquel Así que seguramente Estén en ese A ver que tal Alguien ha saltado Este hay que patearlo Que yo creo que está empezado De antes Vale Aquí le faltan dos A Sheryl A Sheryl Verdad Porque yo creo que a Sheryl Lo he tirado dos veces Voy a asumir que es Sheryl Que está herida Por cierto Si yo la puedo abrir Por si las flas Soy malísima Una cosa Voy a herirlo solo Necesito a Sheryl Yo si fuera ella A lo mejor me iba A aquel O quizás se está curando En algún sitio Que también podría ser Apartada Del mundo De los Jens De momento No parece Que esté por aquí La mejor gente Del mundo Es la que es salada De alegre Y dulce De achuchable Salada y dulce Lo mejor Huele a sótano ¿Tú crees? Este al menos Se expone ¿Sabes? Lo está intentando Le he leído bien Vamos a comprar Ya que estábamos aquí Supongo que ha sido Jake Eso No parece que está aquí No hace falta Esta herida La escuchará O lleva voluntad De hierro Y no la oigo casi O lo que sea Mientras no repare Tengo tiempo De verla Pero a lo mejor A lo mejor Lleva resiliencia Y está reparando Ahí A tope Jake se ha curado Me parece muy bien Mira ¿Ves? Está aquí Reparando herida Tío Tío Soy malísima Uy Pero Ahora Digo Pues estaba reparando Pues estaba reparando Lo cual tiene sentido Apostaría por resiliencia Y no creo que me equivocara El tema es ¿Va a venir Jake a rescatarla? ¿O se va a quedar reparando? ¿O ahora se ha puesto En modo ninja Me voy a agachar Para que no me vea la cazadora E intentar llevarme yo La trampilla Ese es el tema Porque claro Se ha expuesto Mientras yo no encontraba A esa chica de ahí Pero ahora que la ha encontrado ¿Qué? Mira la ha sacado La ha sacado Espero que no vayan los dos A reparar heridos allí Porque vamos Me los fulmino A los dos ¿Eh? No pensaba Que me estuviera chocando Con un survival La verdad Uh Está reparando herida Hasta luego Sherry Como odio Eso eh De verdad O sea Una cosa A ver Las marcas Hasta aquí llegaban Luego ya Luego ya no lo sé Arriba 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 Tiene caída equilibrada Por eso vine aquí Y por eso he venido yo Pues ya estaría Ayer No sé si encontraré a Jake No sé si encontraré a Jake O no encontraré a Jake Pero vamos a intentarlo Aquí hay una puerta Y una trampilla Buah Estás jodido Estás jodido 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 Rey Ya lo siento Que mala ubicación De puertas Loco Ya me jodería No puede escapar O sea Pero de ninguna manera Están en línea recta Si quiero me puedo quedar aquí ¿Sabes? Aquí En medio Aquí Y le daría A los dos Si tiene el 75% Puede ¿Qué va? Mira Si no pierdo la visión Con No pierdo la visión ¿Cómo va a poder escapar? Si estoy aquí A ver Si veo las dos Sin moverme No hay nada Que me obstaculice La mirada Entre las dos palancas No podía escapar El pobre Se tenía que volver invisible Animalico Es muy mala suerte Eso Muy mala suerte Por curiosidad Si dejan ofrenda En el suelo Botiquín Caja Los dejas escapar No A mi La ofrenda No me llega Vale Le llega al enter Les dejo escapar Dependiendo la partida Que hayan hecho Que dejen o no El objeto En el suelo A mi me da igual Si han estado Reparando heridos Puede dejar 13 objetos Delante mío Que no le voy a dejar escapar Si es una persona Que ha reparado Que me ha dado persecución Que he visto Que ha rescatado A compañeros Que se arriesga Por los otros compañeros Se puede llevar El objeto Y yo le dejo escapar Pero Lo del objeto A mi No me dice nada A ver Caída equilibrada Que lo sabíamos Adrenalina Despierta Y mina explosiva Que lo sabíamos Muy a mi pesar Esprinsito Que yo no le he notado Ni una sola vez Evasión urbana Que si que lo he notado Autocuración Y voluntad de hierro Jeff llevaba Extraoficial Que lo sabíamos Cueste lo que cueste Que me lo he imaginado Cuando he oído Un pale caer Pero luego no había ninguno Distorsión Y la granada Que nos hemos enterado En el último momento Y me que tenía Spring Que yo creo que Tampoco lo hemos notado Escalofríos Velocidad silenciosa Y carne resbaladiza Nada mal Tampoco lo he notado 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 Tampoco lo he notado